Oye amigos, perdónenme, voy a ponerlo bien, voy a poner bien esta cámara que está, que me marea. ¿Qué tal? A ver, le voy a quitar esto de la cintura, me hace muy bien, me fastidio acá. Ya lo arreglé, ya está. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente transmitiéndoles y trayéndoles novedades. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las películas navideñas, ¿sí? Hay muchas personas que quieren ver películas y no saben primero qué estar buscando, buscan en las redes, buscan en todos lados, en sus aparatos electrónicos y no saben qué ver. Voy a traerles una relación de películas de las que más me gustan y que muchas personas también son de su agrado y de la generación de 80 y también del 90 conocen. Y también un poco de las actuales, ¿sí? Algunas de las que yo conozco, especialmente algunas de las que son mencionadas en muchas series y películas. La última referencia que vi, que mencionan, empezando por esta película, Qué bello es vivir del año 46, donde protagoniza esta película, James Stewart, es mencionada en, la última referencia es mencionada en Hawkeye, en la serie de Disney, ¿sí? La pueden ver en internet, está por allí en YouTube. Es la película en blanco y negro, donde narra la historia de este hombre, que está en muchas deudas, empieza así, y en un momento de desesperación llega al suicidio, y en el momento que se va a matar, aparece un hombre, que prácticamente no es simplemente un hombre, es un enviado de Dios, es un ángel, y le da una especie de oportunidad, ¿no? Que reflexione y empieza la película. Tienen que verla, es muy, muy, muy buena. A mí, en especial, me cautivó, me trajo mucha enseñanza, y los que no saben qué ver, se las recomiendo, es muy buena. Parece aburrida porque está en blanco y negro, pero no, también tiene una versión colorizada, que se hizo en el año 2000 y pico, pero mejor vean, en su misma calidad, les va a gustar, les va a agradar. Después del 46, para mí hay una serie de películas desde el 80 hacia adelante, empezando con la historia de Navidad, conocida así en Latinoamérica, y en España le llaman historias de Navidad. Ellos siempre cambiando los títulos de las películas. Esa película, para mí, también es una de las mejores referencias sobre la historia de la Navidad, sobre el tema de la familia y los regalos para los niños, más que todo, trae enseñanzas. La historia narra las vivencias de un niño que tiene mucha imaginación, y de cuál él necesita, él quiere, él necesita un regalo especial, le atrae una especie de escopeta que ve en la televisión, y que al final, esa fue su obsesión, tener una escopeta de tipo de fogueo, así de fulminante, nada más, pero al final tienen que verla, causa un montón de problemas, el niño se ve en sus vivencias, las ocurrencias de unos abusivos que le quieren pegar. Miren, búsquenla en internet, historias de Navidad del año 1983, protagonizada por Peter Billingstar, de la Metro Godin Meyer, es muy, muy buena, se las recomiendo. Después del año 83, saltamos al 84, para los que recién se conectan, estamos hablando de las películas navideñas, las que yo recomiendo, y para mí, a mi parecer, son muy buenas. Vamos, estamos ahora en el año 84, vamos con la película navideña Gremlins, enfocada principalmente en esta época de fiestas, donde un señor le trae un obsequio a su hijo por su cumpleaños, el cual es un mosito, un animalito que en el barrio chino se lo dan, y le dan las indicaciones, que no tiene que comer a pasada la medianoche, no tiene que tocar el agua, y tiene que evitar y cumplir esas reglas. Así que, al final, no lo hace, y ya todos saben que el Gremlin se multiplica, le cae el agua, y después de que come, se transforma por medio de una metamorfosis en un ser maligno. Así que, es una de las películas, para mí también, muy buena. La Gremlins 2 es más que todo enfocada en Año Nuevo, pero también, si gustan, véanla. Para mí, Gremlins es una gran película navideña. También tenemos la película del año 85, que se llama Santa Claus, que es una película donde un señor queda atrapado en medio de la nieve con su esposa, y llega prácticamente a ser rescatado por los duendes, por los elfos, en el pueblo norte, y le dan la oportunidad, al ser salvado, de reemplazar al antiguo Santa Claus, que ya está en su etapa final, ya está a punto de morir, y le ceden prácticamente el trabajo, y empieza la historia a contar de cómo él puede, al ser transformado en Santa Claus, en el Nuevo Santa Claus, en el Nuevo San Nicolás, y le dan la oportunidad de ver cómo fabrican los juguetes, y luego el proceso de su acondicionamiento, qué ropa va a usar, los astres elfos, le dan la oportunidad de elegir los colores. Se ve todo el proceso de transformación de Santa Claus, el proceso del funcionamiento de su trineo, y la magia que tienen los renos, de cómo pueden volar por medio de una especie de polvo mágico, que lo van a ver, la película es demasiado buena, está muy bien hecha, fue hecha en el año 85, tiene mucha enseñanza, se ve la historia de una niña rica, que le comparte comida a un niño pobre, indigente, y por medio de la que Santa Claus los conoce, y empieza a tener una historia y un vínculo con ellos, al final tienen que ver, no les voy a adelantar, no les puedo espoilear, porque hay muchos que no han visto esta película, así que véanla, se la recomiendo Santa Claus, la película, así se llama en español, en Latinoamérica. Después del año 85, para mí, no he encontrado algunas otras películas, y por ahí quizás me estoy obviando de algunas películas, me avisan por el comentario, no olviden dejarnos dedito arriba y suscribirse. Otra película recomendada es Forrest Gump, no es muy navideña, en el sentido de que se enfocan en unos periodos, prácticamente en el año nuevo de la etapa donde está con el Teniente Dan, cuando está en Nueva York. Esa película fue lanzada en el año 94, y ambientada en los periodos de la época hippie, de Estados Unidos y en los 70's. Es muy buena, se la recomiendo. Si gustan, véanla en Navidad, pero para mí es más una película de año nuevo. Se puede empezar a ver, digamos, en cierta hora. En la descripción les voy a poner más o menos en qué hora la pueden empezar, y van a acabar exactamente en el año nuevo del Teniente Dan. Otra película para mí navideña es del año 88, del 85, perdón, me adelanté. Sí, había una. Los fantasmas contraatacan con Bill Murray. Esta película es la historia de un jefe malo, que para redimirse empieza a tener una experiencia sobrenatural con unos fantasmas y lo ayudan a cambiar prácticamente su actitud de enemigo contra las personas, su actitud pesimista de la vida. Al final es muy buena. La pasaba mucho en el Canal 2 en función a Estelar. Se las recomiendo. Después de esto, del 88 pasamos al año 90, con las películas más conocidas, Home Alone y Pobre Angelito, o Solo en Casa, llamada así en España. Es una de las películas también ya, de tanto que la han repetido, nos ha gustado prácticamente, cae bien en esta época. A veces la podemos ver desde la mañana, solo en casa por Angelito 1 y 2, y ya si quieren vean la 3 y la 4, creo que no tienen relación alguna con Akulai Kulkin ni las películas iniciales. Así que es muy buena, recomendada, de los años 90. Y desde el año 90 también tenemos otra que es parecida a El joven manos de tijera, ambientada en la Navidad también. Es una película extraña, antigua, donde vemos el nacimiento de un ser biológico y metálico a la vez, un robot prácticamente, un biorobot, el cual el creador muere y no le había transformado las manos y lo había dejado como tijera en proyecto. Una cosa es que una familia lo recoge y le empieza a dar cariño, le empieza a dar unas nuevas instrucciones, le empieza a dar educación, le empieza a dar lo que podría ser el vínculo familiar. Le enseña a convivir en familia y aprende lo que es el amor, ambientada también en la Navidad. Es recomendada, pero para mí las anteriores son más navideñas. Tenemos, después del año 90, Santa Cláusula, protagonizada por Tim Allen. A Tim Allen lo conocemos de la serie Home Improvement, o Mejorando la Casa, una película del año 94. Tim Allen es un personaje muy conocido en la televisión, ABC creo, o NBC lo transmitía. Su serie principal se centra en un padre de familia con sus tres hijos, el cual desarrolla el vínculo paternal, familiar y las cosas que suelen ocurrir en todas las familias, problemas, alegrías, tristezas, etc. Y es muy recomendada esa serie, busquenla también. Y su película Santa Cláusula trata de que él es convertido en Santa Claus y tiene que luchar contra un elfo maligno. Veanla, es muy buena Santa Clausula 1 y 2 para mí. Hay tres también, pero no recuerdo en qué se basaba. Tenemos un remake del año 96 llamado Milagro en la calle 34 de una película de los años 30. Es una película muy, un poco para mí, triste, opaca, porque se trata de la historia de una niña que cree que hay un viejito en la calle que es el verdadero Santa Claus. Hay una serie de problemas en su localidad y tiene que, experimenta la Navidad de una forma media extraña. Así que no me llama la atención, es un poco muy, es demasiado triste. Así que si gustan, veanla como para conocer de las películas navideñas. Tenemos otra, El extraño mundo de Jack, también que no la he terminado de ver, del año 96. Es una película un poco oscura también. Saltando del 96, también tenemos el regalo prometido con Arnold Schwarzenegger. Es una película interesante de acción, convertida en videojuego también en su momento. Sí, donde un padre de familia tiene que comprarle un regalo bien buscado a su hijo, en el cual la gente está que se mata prácticamente por un personaje navideño, un personaje de acción, tipo un G.O. Joe, pero grande, una especie de soldado espacial, creo. Y al final, el papá se toma el personaje como suyo. Veanla, es muy bonita. Y del 96, saltamos al 2003. Hay una película llamada Elf, con un actor, creo inglés, el cual es, en la película, narran de que él fue abandonado y los elfos lo recogieron, se forma parte del ejército de elfos de Santa Claus. Pero él, al ser enorme, como persona normal, empieza a buscar a sus verdaderos padres y de eso trata la historia. Del 2003, saltamos más adelante. Hay un montón de películas también navideñas. No conozco otras más que me hayan gustado. A mi parecer, del 2003 salto al 2013. Está Iron Man. Tenemos Iron Man también, Iron Man 3, la tercera, está ambientada en la época navideña. Así que búsquenla, véanla, es muy buena esa. Es justo cuando acaba Iron Man 3, explotan los robots, que creo, empieza, se celebra la Navidad. del 2013 estoy viendo, hay una llamada Claus, la historia de Santa Claus, de por qué él dejó de celebrar la Navidad, la muerte de su mujer y de su hijo lo impactan, un cartero que llega al pueblo. Es una película ambientada en una época actual, prácticamente, pero donde el personaje principal está abandonado, ha cambiado su papel, ya deja de ser Santa Claus, se dedica simplemente a hacer labores de una persona normal en un pueblo olvidado, y hay un cartero que llega, prácticamente como castigo, lo mandan a un pueblo donde él tiene que desarrollar lo que vendría a ser la mensajería instantánea, pero la mensajería por medio de cartas, revivir, resolver el conflicto entre los dos pueblos, y por medio de la redención que tiene Santa Claus con la Navidad, hace que esto pueda, nuevamente, él tomar su papel de Santa Claus, su trabajo, y repartir juguetes por todo el mundo, y unir a estos dos pueblos. Prácticamente se llegan a perdonar y se unen nuevamente en uno solo, era un pueblo que tenía conflictos. Después del 2019, esta película Claus, he encontrado una del 2020 con Kurt Russell, el esposo del Goldie Haug, una película que está en Netflix, y pueden verla también por ahí en las redes, Crónicas de Navidad 1 y 2, donde narra la historia de una familia que ha perdido a su papá, una niña que está todavía creciendo, y como que es la única que tiene el espíritu navideño. Su hermano ya prácticamente adolescente perdió el espíritu navideño y ella llega a ver a Santa Claus y ahí se desarrolla la película, en la primera parte donde ellos destruyen el trineo de Santa Claus y empieza la aventura, lo que vendría a ser recuperar el trineo, llamar a los elfos que lo reparen. Es muy buena, parece tonta, pero al comienzo como que no me gustó. Empecé a verla, la trama, el desarrollo de la película tiene un poco que ver con los viajes en el tiempo, se la recomiendo, es muy muy buena. La dos es un poco ambientada, ya no en la... Es ambientada en la Navidad, pero más que todo es la parte donde su esposa, la Santa... la... perdón, la Manuela prácticamente, ¿no? La señora Claus, que le dicen, es la que tiene más protagonismo y su esposa en la vida real, Goldie Haug. Bueno amigos, esa es la relación de películas que les recomiendo. Traten de buscarla, les voy a dejar en la descripción todo lo que les he estado narrando para que ustedes mismos puedan tener alternativas de películas en estas fiestas. Pásenla bonito, Feliz Navidad, no olviden dedito arriba, suscribirse al canal y compartir el video. Un abrazo a todos en todo el mundo. Una feliz Navidad. Chau. 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 .